Hola, qué tal, bienvenidos al canal, bueno, pues vamos a hacer un vídeo, como os había comentado un día de estos, sobre el significado de lo que vais a ver aquí en este recorte de prensa, que es que, bueno, pues hay un montón de empresas zombies se están yendo, como veis en esta alegoría del asilo Walking Dead, se están cayendo al vacío, ¿no? Bueno, eso, como trae, sanea la economía, pero hay que ver qué es una empresa zombie, en el fondo, qué es lo que verdaderamente es una empresa zombie y qué implica una empresa zombie en la economía. Vamos a intentar entenderlo de una empresa zombie, bueno, pues una empresa zombie es aquella entidad que, bueno, pues cuando una entidad cualquiera, una empresa, va a un banco y pide un préstamo, un crédito o lo que sea, el banco se lo concede y sabéis que hay un principal, que es la cantidad de dinero que pedimos, pues por ejemplo, un millón de euros, pero el banco también le endosa un interés que puede ser, pues, del 7%, del X%, ¿no? Pero una empresa zombie es aquella empresa, vamos a cerrar este momentín, es aquella empresa que sólo puede pagar, sólo puede hacer frente con sus ingresos a el interés que tiene que pagar al banco y no puede, bajo ningún concepto, hacerse cargo del capital. ¿Por qué los bancos los mantienen? Bueno, pues en el fondo, porque los bancos actúen como una especie de vampiros y lo que les interesa es poder estar recibiendo dinero de estos, bueno, pues vampirizados que tienen la economía, ¿no? Claro, en situaciones de crisis, cuando los pocos ingresos que tienen estas empresas disminuyen, pues evidentemente el concurso de acreedores se va a la bancarrota. El problema no es, como se decían en algunos artículos, que se está saneando la economía, sino que estas empresas tienen un trabajador y se van a la calle, ¿no? No hay que distinguir, perdón, no hay que confundir lo que son empresas zombies con lo que son empresas fantasma o pantalla, son aquellas que actúan pues como intermediarios, que no tienen ningún tipo de activos y que actúen como, bueno, pues como pantallas de otras que están en la sombra, ¿no? Per se, por si por si, no son este tipo de empresas fantasmas no son ilegales, pero sí son ilegales cuando trabajan en la economía sumergida para blanquear dinero o cuando se trasladen a paraísos fiscales o cuando son un instrumento para trabajar para que algunas empresas blanqueen dinero. Luego, mientras tanto, bueno, pues podremos seguir viviendo en una sociedad en la que se permiten ciertas actividades, circunstancias o ciertos componentes que son a todas luces peligrosas. Luego, una empresa zombie es aquella que, para matizar, que no puede hacer frente a, como veis, el total del principal que el banco le ha dejado, por un crédito o un préstamo, y que subsiste devolviendo los intereses, pues hasta que, como desgraciadamente ocurre en situaciones de crisis, en los ingresos se reducen tanto que entran en el curso de adqueredores, desaparecen y entren a formar parte en sus trabajadores de lo que sería el antiguo, bueno, pues lo que más siempre es llamado el gesto residual de reserva, o lo que todos conocemos como el desempleo. Como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, sabéis que podéis hacer con el vídeo, lo que queráis, porque va bajo licencia Creative Commons. Muchas gracias, hasta la tercera.